¡Vamos, espérate, espérate, santo, espérate! ¡Qué olas! ¿Qué tal, sabandita? Bienvenidos a un nuevo videazo. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Estados Unidos, mi mai. De nuestros primeros videos que vamos a subir aquí de este lado, mi mai. Ya logramos cruzar, mi mai, y hoy estamos aquí en la ciudad de Houston, Texas, mi mai. O como le digo yo, desde que llegué aquí, Houston, Texas. Y hoy vamos a hacer una de las cosas favoritas que hacemos allá, pero de este lado. Ir a agarrarnos, ir a comprar ropita de paca. Nada más que aquí no es allá como nuestras tierras, mi mai. Aquí no te ponen la ropa en montones, aquí no tienes que sacar un tiro por ellas. Aquí te dejan las ropas bien fresonas, en ganchito. Me dicen que hasta las acomodan por talla. Y son estos... ¡A huevo, mi mai! ¡Yeah! ¡A huevo, mi mai! ¡Rivado, padre! Acá luego luego floreando, floreando los pechoreques, mi carnal. Y aquí, como les digo, no es en lugares en la calle, no es en Tianguis, no está de ese tipo. Aquí las pacas son estos locales, güey, bien fresones, güey. Como este va nada más un local de pura paquita. Me parece que por esta zona hay unos dos que tres lugares. Vamos a ir a visitarlos y vamos a ver qué prendita nos encontramos. Y a ver los precios, ¿no? A ver si conviene. O, pues, si la neta sí está medio manchado. Pero ya lo descubriremos, mi mai. Acompáñenos en este video desde la ciudad de Houston, Texas. Comprando ropita de paca gabacha, mi mai. Y fresquecita la paca recién salida. No manches, mis santos. Aquí se ve bien fresón, güey, ¿eh? Se ve bastante chido, güey. Toda la ropa perfectamente acomodada. Hay maniquís, güey. Pues una paca bastante fresona. Esperemos que no nos la dejen caer con los precios, mi mai. Aquí tenemos de todo playeritas, tenis, zapatos, güey. Estas, mira, güey, son paca, pero todas son iguales, güey. Estas deben ser nuevecitas, ¿no? ¿O no? ¿Quién sabe, mi mai? ¿Quién sabe? Pues se ven bastante chidas, se ven en buen estado, güey. Pues vamos a ir viendo como qué prenditas se nos pegan, güey. Aquí las chamarritas, ¿no están de vato? ¿De morra? Yo creo que es de morra, ¿no? Pero, vea. Para que se vayan dando la idea de unos preciositos, mi mai. Esta está, vea, 24.95, güey, ese dólar, mi mai. Que vienen siendo como qué, como 450 pechereques, ¿no, mis santos? Más o menos, güey. No, pues está todavía, este, está todavía a un precio altito, güey. Aquí vamos a ver lo que hay de más ofertas. Y algo que alcancé a notar, eh, porque vimos allá afuera, que era que si pagabas en efectivo 35% de descuento, algo así, mis santos. Se entendí mal. Ahí hay un letrerillo. Ahorita vamos a preguntar bien, acá con la bandita. Lo chido de aquí de Texas es que, eh, pues aquí es nuestra barrera de no sabernos la lengua extranjera, mi mai. No vamos a ver tanto porque hay un chingo de latinos de este lado, un chingo de mexas y posiblemente si ahorita me comunico con alguien, pues me pueda entender y me pueda dar, este, pues sí, la atención personalizada, ¿no, mi mai? Vamos a ver qué transa seguir echando, bro, mis santitos. Un chingo de tenis como de este estilo, ¿no, güey? Deja por aquí la banda. Converse, güey, como bands de este tipo, güey. Estos están ya, eh, 10 o ese dólar, güey, 9.95. Y, pues, bastante acá, bastante chidos, ¿no? Se ve que aquí, que aquí la banda como que tira su ropa, en muy buen estado, ¿no, mis santos? Eh, estos también son bien chiditos, güey. Entonces, ¿cómo están? 35, güey, ese dólar. 35, mi mai. Pues, eh, hasta ahorita lo que estamos viendo, pues, precio, pues, medio elevadito, ¿no, mis santos? Medio elevadito para hacer la paca, pero ya iremos, este, descubriendo las ofertas, güey. Aquí todas estas zonas como de playerita, eh, colores oscuros, güey. Y todas están alrededor de, ve, este está de los Guns N' Roses, mi mai. 14.95, güey. 14.95. Sí, acá de cantante de country, mis santos. Tú que eres muy fanático del country, güey. Mira, aquí está la del Brad Price Lake, güey. Toda la gira del Brad Price Lake, güey. Eh, deberíamos de sacar una playerita así nosotros, ¿no, mis santos? Para la gira, con todas las fechas acá atrás. Ahí próximamente la van a ver en su ciudad, mi mai, cuando hagamos la gira. La neta, la neta, aquí las hierbas sí están manchadonas, güey, eh. 14 dólares, güey. 26 dólares, güey, güey. Mira esta cara de México, mi mai. De 16.95, mi mai. Esta de México, el chile sí está, este... Pues sí veo elevadito los precios, güey, la neta. Mira, güey. La de las poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara, güey. La 25, 25, güey, ese dólar, güey. Esta de chivas como que nunca la había visto, güey. Como de entrenamiento, güey. Sí, ves como de entrenamiento esta madre, ¿verdad? Yo creo que no había visto esta, güey. Y aquí la sección de las camisitas hawaianas, güey. Están chidas aquí. La sección del tío Robert, ¿no? Pura camisita como para el tío Robert, güey. Aquí se rayaría ese mai. Vamos a ver el precio, como qué andan aquí. 22, güey. 24, 16. Esta está de a 9, güey, pero está más chiquilla, güey. 24, güey. 24, 95, güey. Yo esperaba que estuviera más baratita, mi mai, pero... Estos allá quedan el changuisita como andan. Un ciego, ¿no? Un ciego, una ochentita. Ya se agarran a hacer una cabina fresona, güey. No, ni me rí, güey. Mira, 16. 12. 21. 26, mi mai. Acá tu camisita como la de luz y fuerza, mis santos. Esta de luz y fuerza, güey, 36 dólares, güey. No, si está... Si está gandallón, mi mai. Ya se ve chidita que está fresona esta camisola, güey. Nada más que no trae precio, güey. ¿Cuánto estaría si le calcular acá sus... Pues como sus 20 dolaritos, o sea, como están todas, güey. Ahí están estos 20 dolaritos, pues está chida esta, la neta, eh. Yo desde cuando trae ganas una camisita así como... Las de la roca, güey. Mira, se ve chidita, güey, eh. Está frescota, padre. Esta viene saliendo a 240 pechereques, mis santos. Aquí está toda la sección de... Camisas de marimachita, mis santos. Toda la sección, mi mai, de camisitas de este tipo. Aquí también... Ah, mira, aquí también está chido esto todo. Como camuflaje, güey. Chamarrotas toscas. Bueno, pues esta yo creo que se la han de dejar caer, ¿no, mi mai? Está chida, pero es un 30, güey. Hace como 500 baros, ¿no, güey? 500 pechereques, güey. Yo creo que en esta tienda va a ser de esas, güey, de donde nada más entramos a ver, mis santos, eh. Aquí tenemos la sección de... De chamarritas mexicanas, güey. La clásica chamarrita de jerga, mi mai. Igualita la jerga que tienes ahí en tu casa, con la que trapeas. A ver cómo están estas madres. De 300 pechereques, güey. No, yo creo que a esos están allá, güey, pero nuevecitas, ¿no, mis santos? Nuevecita y hecha por artesanos mexicanos, güey. Yo creo que a ese precio están allá, mi mai. Se ve chidita, güey. Esta da 21 dólares, güey. De chamarritas a ver perrona, güey. Yo creo que sí puede quedar bien. Aquí ya, luego, luego, se ve desde lejos, ¿no? Alcanza a distinguir las telas, güey. Se ve algunas telas acá chingonas, güey. Como que aquí podemos encontrar una buena chamarrita, mis santos. Uh, mira, güey, la del Kevin, güey. Ah, güey. Me está chida esta del Kevin, eh. A ver. Está a 20.95. No, yo creo que hasta eso le costó al Kevin, ¿no, güey? Esta, güey, cuando él la adquirió, güey. La del Tom, güey. ¿Qué cosa es esta del Tomás, güey? Ah, güey, a ver qué metal me queda. ¿Qué tal, güey, güey? Sí, parece que un Tom, güey. Se ve como todo un Tom. Nada, es que no es por macizo, a mí, güey, pero... Ustedes saben que uno está acostumbrado a que la paca te la dan al precio de paca, güey. A ver esta, mis santos, si te la hubieras encontrado ahí en un montón, güey. Ahí en el Tienguis del Salado, güey. A ver cómo te la hubiera dado esta. ¿Qué? ¿20, ton, 30? Hasta un polo dentro de la paca de Tostón, ¿no? Ahí te la encuentras. Y aquí, miren, güey. Sus 21 dólares, güey. Esta sí me latió, güey. No, ahí luego es de los Nikes de Columbus, güey. No, manches, está chida, güey. Vamos a ver, esta sí me latió, güey, nada más. Vamos a seguir viendo a ver si se nos pega otra cosa. Pero esta del Tom está chida, güey. Sí me latió, la neta. Está chido el colorcito, güey. Igual sí, me la ando armando, mi mai. Y aquí está la sección de las Men Jackets, mi mai. Háganme el favor. Mira, aquí tiene la... Como podemos notar, viene con la armita, mi mai. Aquí toda la pacorra viene con la armita, mis santos, eh. Esta se ve chida, güey. Pero, güey, también está de 34 US dólares, mi mai. De cuatro pechareques de aquí. Pero a ver qué tal se ve, mi mai. Ah, perro, güey. No, no, no. Sí me latió. Esta se ve mamalona, güey, eh. Esta sí se ve chida, güey. Mira, hasta creo que trae un pechareque, pero no es un botón extra, güey. No, está chingona, güey. Yo creo que la que voy a aplicar, mis santitos, es la de calzarme varias chamarras, güey. Tomar unas fotitos para el Instagram aquí, mi mai. Y ya nada más ya nos probamos dos, tres chamarritas, una buena sesión de fotos, güey. Y cámara, no, no, gracias, manita. Luego pasamos. Háganme todos los días, güey. Ay, muchas gracias, manita. Aquí también lo que puedes notar luego, luego, mis santos, desde que entras, es como que el olor a Paquita, ¿no, mi mai? Como que ese olor que es inconfundible, güey. Un poco Paquita más limpia. Me imagino que este ya está reseteado, mis santos. Como que este ya le dieron su hervidita a cada prenda, güey. Y ya, güey, eso quiero pensar. Y ya la pusieron aquí colgadita, todo más fresón, güey. Pero sí te llega ese olorcito acá. Ya sabes el olor a la Paquita, mi mai. El olor a que te vas a agarrear. Ya, mis santos, aquí acabo de topar esta, güey. Es como la del Tom que vimos allá. Pero esta no tiene nombre, güey. No tiene nombre, güey. Acá ya le podemos bordar nuestro nombrecito aquí. Ase ve chidita, ¿eh? ¿Cómo la ves, mis santitos? Está el pedo esta, ¿no? Sí, oye, un perro universitario, mi mai. La neta. Ese está de 25 dolaritos, mi mai. O sea, 25, güey, ese dólar. Se ve chida. Vamos a leerla a ver si ya la resetearon o sí. No sé si ya huele a resetear, mi mai. No huele a la... No huele a la axilita de universitario, güey, sí. Se ve que sí le dieron su buena lavadita, güey. Se ve chida esta, ¿eh? Sí, yo creo que sí me la voy a llevar, güey. Bandito y sí está doliendo el codo, pero... La neta hay cosas muy buenas, ¿eh? Hay cosas muy cabronas, pero... Sabemos que... Tenga coraje saber que esto... Lo puedes conseguir en este mismo precio. Pero entonces los mexicanos te lo buscas por allá, mi mai, ¿eh? Ahora sí, ya llegamos a la sección que me late, mis santos. Las de 5 pechereques, mi mai. 5 pechereques. Aproximadamente... Acá a menos de 100 baros seguro nos salen, ¿no? Unos 75 baritos. Vamos a ver si hay algunas playeras chidas, güey. A ver qué tal quedan. Hasta pantaloncitos por aquí, mi mai. Pues ya todo me quedado, ¿no? Pantalón me quedado, güey. La de amanita. Encontré esta 2XL. Se ve chidilla, güey. Basicona. Se ve bien la tela. Todavía sé que aguanta machín. La talla que me late. Colorecito neutro, mi mai. Y 5 dolarcitos alrededor de 70 y tantos pechereques. Es lo que nos está costando esta pieza. Yo creo que ya es momento de ir a pagar, mi mai, para visitar las otras dos tiendas de Paquita. A ver si están igual de manchadas o si están más tranquilonas, mi mai. Aquí está la sección de las piporras, mis santos. Vea. De 100 dolaritas estas piporras, mi mai. ¡Sala madre! De a 22 a 36. Otras piporrinas. De a 49, güey. Se ven chidas, se ven medio cateadonas, güey. Pero estas botas están bien perras, güey. 30. 30 dolaritos. Están medio cateadonas, pero este modelo está bien chingón, güey. Mi santitos, ya estamos llegando acá a otra tienda de paca. Que hay que mencionarles, bandita, que ahorita nos encontramos un compita mexicano por acá. Y nos dijo que estas tiendas son las de paca, pero fresona, mi mai. Este video, de una vez les digo, va a ser de paca, fresona. Porque dice que hay otras que están más lejos de acá. Que son donde está la ropa de paca, acá en Gabacha. Pero a precio de lo que compramos allá nosotros, mi mai. Que ya regresaremos pronto por estas tierras. Y ahí les andaremos grabando por ese lado. Pero por hoy hay que venir a ver y a checar toda esta ropa fresona, mi mai. De paca fresona. Todas estas están ubicadas aquí por el centro de Houston, mi mai. Perdón, de Houston, Texas. Y pues ahorita ya vamos a entrarle. A ver qué más hay por acá, qué nos encontramos. Y pues con mañana seguir criticando los precios, nada más, mi mai. A seguir criticando la ropa y los precios. Pero vénganse, acompáñenos, bandita. Ya entré, mi mai, pero aquí son puras antigüedades, güey. No hay nada de ropa. Lo único de ropa que hay aquí es este pedo. Este cotorreo que está aquí. Todo lo demás son puras antigüedades, mi mai. Ah, o sea, ahí dice, güey. Pichos santos, güey. ¿No sabes inglés, mis santos, o qué? Las antiguas, güey. No machos, mis santos. Por eso te mando a las mejores escuelas de Iztapalapa, mis santos. No chingues. Ahí luego, luego dice las antiguas. Mi mai, así, vámonos para las otras, para las prendas, mi mai. Aquí, esta es la única ropita que hay. Y pues no se ve de buenos bigotes, la neta. Mis santitos, ya vamos a entrar. Esta otra tienda, que es la Pity Cash, mi mai. Vamos a entrarle a esta, a ver qué tranza. Esta sí ya seguro que es de ropa. Ya la vamos a cagar como el otro, mi mai. Y pues ojalá que esté más baratita que la de acá de al lado, ¿no, güey? A ver qué tal está el pedo. Y entramos aquí a la tienda de estos carnales y nos vamos bien amables. Luego, luego, aquí nos hablaron en español. Nos dijeron qué pedos y les bajaban a la música y todo el desmadre. Nos recibieron muy chido. Ahora vamos a ver aquí la ropita, a ver qué tal está. Está toda la sección de chamarritas y pantaloncitos, mi mai. Playeras, está ese por ahí por colorcito. Es uno que ya sabe que nuestro tienda es muy aburrido siempre. Playerita blanca, playerita negra, la mayoría de las veces. Vamos a ver qué tal está por aquí. La 50 pechereques, mi mai. Esta carjarcita, pero se ve perrona, mira. Se ven buenas, ¿eh, güey? Esta 45 pechereques. Esta Coca-Cola se ve rifada, güey, ¿no? Pero está 45 pechereques, mi mai. Esta es L, apenas y para mis santitos, yo creo, ¿eh? ¿Cómo ves, mis santos? 15 dolaritos, mi mai. Alrededor de, ¿qué será? 200 pechereques, ¿qué es algo así? Ah, está rifada esta, ¿no? Esta ha sido una vez, la vamos llevando. Y pues ya viendo esto, ojalá y encontremos más prenditas de wrestling, ¿no, mis santitos? Mi hermanito. ¿Te lo quieres probar? No, te iba a preguntar, ¿habrá más prenditas de luchas o hay poquitas? Solo hay pocas. ¿Sí? Tengo que buscarle sabroso. Sí, porque como fue Wrestlemania. Venimos de allá, deja presumirte, venimos de allá de la Wrestlemania. Sí, ¿cómo les fue, carnal? De lujo, de las mejores Wrestlemanias, mi mai. Pero andamos acá, vamos a ver si hay más prenditas de estas. Tengo algunas aquí arriba que son un poquito más... Ya más caritas. Sí, exacto. De época, ¿no? Que le llaman. Exactamente. Aquí también a lo mejor puede que encuentres más de época. Va. Pero si no hay ahí en el de deportes, aquí en el otro lado ya checaste también. Apenas acabamos de clavarnos por allá, va. Gracias, mi hermano. Qué chingón, gracias, mi carnal. Mira, esas también están chingonas, güey. Esa de Hulk Hogan, güey. La del Undertaker está perroncísima. Y esta de los Outsiders, güey. Cuando llegó Kevin Nash y Scott Hall a WCW, güey. Está, parece que está de a... 120, güey. 120 de laditos, güey. Pero si ya son prendas que ya... Esa de Hogan y el Taker está pasadísima de verga, güey. Es otro pedo, eh. Esa ya eres otro perro pedo, mi madre. Y aquí tenemos también acá las... Las vape, mi may. La vape da 150 dolaritos, güey. Aquí los carnales ya tienen la prendita más acá, más seleccionada, ¿no? Los... Esa también están chingitas estas yeras, güey. Está de a... De a 100 dolaritos, mi may. Esta. Esa perra esta, eh. Mira, mis santos. Yo acá andaba a buscar una como la de la roquiña y, güey. Esta está bien de la roca, güey. 15 dolaritos, mi may. Y así me latió, güey, eh. Ya saqué como para... Hasta como para el póster de la siguiente gira, ¿no, mis santos? Acá, ¿cómo se vería? Está chida esta, güey. Antes esta sí me latió, güey. Mira, mis santos. Aquí tienen las de fucho, güey. 120 dolaritos, güey. Ahí está. Está al mismo precio que las de allá. Esta es la del Yedo Santos. Aquí hay varias de fucho, eh. Mira esta, güey. No mames. 120 dolar, güey. Pero ve. La del bicho, güey. La del maldito bicho, güey. Del nuevo Castillo, güey. Está bien perroncísima esta, güey. Estas acá yo pensé que iban a estar más varas, güey. Porque pensé que aquí no eran tan fanáticos del fucho, güey. Pero en México y aquí, ya las de fucho antañas, güey. Están los precios bien elevados, güey. En todos lados. Pero esta de Newcastle está bien chingona, güey. Esta del Chivas, güey. Este ya tiene su varia vida, ¿no? Ya está de gastadona. Se ve que el señor que la portaba, sí, le sudaba bastante la camiseta. Ya se ve de... Como que tenía un señor de esos que eran recochinos para jugar fucho, ¿no? Es que llegabas de esos como el Isaac Terrazas que se te barría cuando te lo llevabas. El clásico que aplica la de... O pasa el balón o pasa el hombre. Pero no los dos juntos. 150 dolaritos, mis santos. Stone Cold Steve Austin. También fue de las antañas del Stone Cold, güey. 150 dólares, güey. No, que si hay prendas, la neta, chingonas, güey. Sí te cuestan una luz. Pero bueno, para uno que le gustan las luchas y las pelleras de fucho, güey. Pues sí está, este... Entiendes que... ¿Por qué las dan ese precio, no? Ya son piezas que no hay en ningún lado, güey. 120 dólares, pero... Mira, güey. Raúl, güey. Esta también está chida, güey. Yo creo que era la de Raúl, pero la de los mañanos, no. Esta, güey. La de los mañanos, güey. Uy, eso es rapidísimo. Esa sección, la neta, bastante chida, güey. Pues unas pasadas ilusiones uno, ¿no? De ahí están elevaditos los costos, pero qué prendotas tiene aquí este man. Vamos a meternos por allá, a ver qué encontremos. Aquí de Toño, mis santos, también están aquí las baby fat, güey. O sea, me acuerdo que cuando yo era... Me vestía como tepiteño, güey. Allá estaban estas... Era lo que bufaba de ese lado, güey. En la agrícola oriental, en Tepis, todas las morras traían su baby fat, y los güeyes acá con su gorrita, igual su baby fat, bien fresona. Esta de la Obama está chida, güey. La de la Obama, güey. Pero a 30, 30, güey, ese dólar, güey. No, no, no. O sea, la del Trump, ¿cuántos gastó? Cinco baros, ¿no, mi santo? Diez baritos, la del Trump. Pero mira, estas aquí tienen su diseño acá, más de estrella de rock and roll, güey. Mira. No, se ve. Mira, güey. Sí, te hacen diseños chidos, ¿no, güey? Está chida una de estas del AMLO, güey. ¿Cómo se vería? Aquí tenemos esta carjarcita, güey. 55 pechereques. Pero pechereques de aquí, ¿eh? 55 pechereques de aquí. U.S. pechereques. La clásica chamarra de tu tío en las navidades, ¿no, mi, may? Tu tío que llega acá con su chamarra de los gigantes, güey. Acá es los vaqueros de Dallas, mi, may. Es la clásica, ¿no? Todos tenemos un tío que a las navidades asiste con unas chamarras como estas, ¿a poco, no? Cada año la misma, mi, may. Ya se ve antaña, antaña, güey, ve. Ve nada más el bordado de chivas, güey. 330 dólares. Ha de ser como un quinientín. Quién despechereques, ha de ser más o menos. Bueno, no necesitaba mona, ¿no, güey? Sí, güey, la prenda vieja de las de antes. De esas penas que ya no hacen, güey. ¿Tú tienes esta, no? Sí, no es esta, ¿no? La Ohio State, güey. Pero tú tienes esta chamarrita, ¿no? Ah, güey, mira. Ah, aquí está, 40, güey. ¿Cuánto te costó, mis Santos? ¿100 baros? ¿A lo mucho? No mames, güey. Aquí está, 40, como 700 pechereques. Y a Santitos le costó sus 100 pechereques. Y no es que menos, güey. Pero si es cierto, solo lo que le dije a su chamarra, yo la he visto en algún lado. Soy la que trae todos los días el Santos, güey. ¿Cómo no lo voy a reconocer, güey? Aquí como que tienen un chingo de carjars de este tipo, güey. Chamarras de este tipo. Como acá, cafecitas, güey. Pero, pues, aquí sí, este... Pues, aquí le saben, ¿no? Cualquiera de estas, güey. No te baja de 50, 60 dolaritos, güey. Sí están chingonas, pero están manchadonas. Y eso, cada vez menos. Pero allá en el Chilango sí encuentras todavía dos, tres carjarsitas acá buenas, güey. Y en buen estado y todas chingonas, güey. Pero cada vez se van extinguiendo más. Yo creo que de morro esas madres ahí abundaban, güey. Las dejaban y ahorita ya cada vez están acabando esas. Y aquí, pues, miren, aquí sí te las dejan caer a otro preciocito, mi may. Aquí llegamos a esta zona donde hay pura playerita carjars, mi may. Mira, pura carjarsita, güey. Está, todavía están alrededor de los 10 dolaritos, mi may. Aproximadamente unos 170 pechoreques. Yo creo que ya sí podemos encontrar unas piedras más baratitas, pero aquí sí hay un chingo de variedad, mi may. Es de playerita gris. Este color nunca la había topado. Y este, esta como verde militar, acá oscuro, no se ve chingona, güey. ¿Cómo, mis santos? ¿También te vas a agarrar una de estas o qué? Porque aquí, mira, hay de todos los colores para escoger desde acá hasta acá. Toda es la clásica playerita carjars de distintos colores, mi may, güey. Hasta estos luego colores acá que casi no topas, güey. Aquí los tienen estos may, güey. Aquí vemos con mi carnalito el buen Nava. ¿Cómo andamos, mi Nava? ¿Todo chido o qué? Eso es todo igual mexicano, chingado. Claro que sí, carnalito. ¿De San Luis Potosí, me dices, mi may? Sí, señor, de San Luis Potosí. Qué bien, qué bien, carnalito. ¿Y tú ya cuánto tiempo tienes acá chamando en esta tienda, güey? Llevo aquí, acabo de cumplir dos años aquí. ¿Dos añitos? ¿Y qué tal? A gusto, ¿no, güey? Sí, carnal, la verdad, muy a gusto. Es en lo que me gusta, la ropa, los tenis. ¿Y le sabes macizo a todo esto de la ropa, mi may? De todo lo que va saliendo, todo lo de época. Y si no le sé, pues... Le investigas y le vas aprendiendo, ¿no? Tienes varias cosas chidas. Yo vi dos, tres prendas de lucha libre que ya no hay en muchos lugares, güey. Exacto, carnalito. Son más limitadas. Sí, sí. Sube el precio, pero pues son piezas como únicas, se podría decir. O que ya poca gente tiene, ¿no, güey? Exacto. ¿Puedes decirnos como algo? ¿Cuál es la prendona más cara que tienes aquí de la tienda? Que es como el que digas, esta prenda es lo más mamalón, lo más caro que tenemos. Pues mira, de los más caros tengo estos. A ver, vamos para allá, vamos para allá. Que son los tenis jarritos. La verdad, este tenis en sí, solo, sin esta caja, valdría unos 600, 700 dólares. Estos, güey. Pero como viene con la caja esta especial, viene con los jarritos que vienen marcados de Nike. Ah, no me da, me sirve. Y esto solamente fue para los empleados que trabajan para Nike. Ah, güey. O sea, es que es muy raro. Bueno, a los de jarritos no les tocó ni madre. No, a los de jarritos no. Nada más a los de Nike, ¿no? Nada más a los de Nike. Les tocó esto, esto y eso. Ah, no mames. Te salen 2,000 bolas. 2,000 bolas. Esto. Y hasta me dieron gas de dejarlo ahí, güey. Dije, no, 2,000 bolas, ahorita no lo voy a ensuciar, güey. Vendebo de mi madre. ¿Quieres ver una de las botellas? Va, va, si se puede estaría chingosísimo, güey. No mames, 2,000 bolas. Pero pues sí, como dice mi carnal, son piezas más que exclusivas, ¿no, güey? Muy poca gente las tiene, güey. Muy exclusivas. Es el más exclusivo porque es del empleado de Nike, te digo. Uuuh, güey, güey. Lo demás es por ser antiguo. Sí, sí. No, esas botellitas se ven chulas, güey. Mira. ¿Te encabronas y destapo el de Toronja? ¿Te molesta? Tráete una botellita y te la destapamos. Te la destapamos, no manches, güey. Hacemos unas cubitas. Unas cubitas, unas cubitas, no, mi madre. Y luego aquí viene la cajita especial. No, manches. Muy, muy, muy bonito, güey. Y como dices, bien mexa, ¿no? Está bien mexicano el jardín. No hay nada más mexicano que un chesco de jarritos, mi madre. Exacto. Y como mira, este tenis es de patinar. O sea, que el concepto del tenis, cuando tú haces un tenis para patinar, lo desgastas mucho. Así que cuando empiezas a desgastar esta tela, abajo hay otra tela. Así que cuando vas pelando esta tela, abajito está naranjado. Así que tienes otro tenis en sí. Pero tienes que obviamente patinar y desgastar. Y es como te des cuenta que viene. Para que te des cuenta que llega esa parte, ¿no? No, no, qué chido, mi madre. La neta, no es muy buena pieza, güey. Muy chido. Y lo más barato para llevarme. Lo más barato, cara. ¿Cómo que puede encontrar la banda así en lo más baratito? ¿Cómo qué precios? Mira, fíjate que tenemos cosas a muy buen precio. No es por nada. O sea, de las tiendas aquí en Houston, nosotros somos una que yo considero que tenemos los precios más justos y más razonables. A huevo. O sea, tenemos las precios obviamente caras de 100. Las que están ahí más exhibidas, ¿no? Pero también tenemos la sección de 10 dólares y de 15 dólares. Ah, va, va. O sea, que puedes comprarte los tenis de 300 y la camiseta de 10. A huevo, muy bien. Sí, sí. Sí, como los que llevamos nosotros, ¿no? Pura de Diego, pura de Diego Rivera, mi madre. Exactamente. Pura Diego Riguero, Rivera y Frida Kahlo. Y Frida Kahlo, mi madre. Eso es todo, carnet. No, pues qué gusto que amable, güey. Y ¿sabes qué me late aquí? Pura ropa para vato. Casi siempre todas las tiendas que vas, hay como más sección de morras y el espacio de vatos es algo bien chiquillo, güey. Exactamente. Y aquí todo para cabrones, ¿no? Eso está muy chido, güey. Exacto, exacto. Sí tenemos de mujer también. Pero es como, la cabunda es la de cabrón. Qué chido. Que es el streetwear. Sí. Así se le llama el streetwear. Streetwear. Vestidura callejera. Ajá. Ah, va, va, va. Y pues, es el estilo. Qué chido. Va, mi carnal. Pues muchas gracias. Qué malo, mi nava. Qué gustazo conocerte, padre. Y viva México. A poco no chiquillo. A huevo, hermano. A huevo, may. Vamos, espérate, espérate, santo, espérate. Mis santitos, pues, estamos a punto de entrar a la última tienda de paca, mi may. Les repito, esta paca fresona, como prendas muy seleccionadas, mi may. A ver qué precios tienen aquí, qué variedad. Y vamos, qué encontramos para llevarnos, mi may. Estamos aquí adentro, mis santitos. Vamos a la sección de vatos. Ahí es donde nos vamos a agarrear, mi may. También se ve bastante chido. Todo muy bien acomodadito, más o menos, como... Es como más el estilo de la primera que entramos, ¿no, mi may? Muy, muy chido, güey. Vamos a ver qué nos podemos llevar. Una chamarrita, que no hemos agarrado chamarritas. A ver qué encontramos, ¿no? De este lado. Aquí las playeras están alrededor de 20 dólares, güey. 25, güey. Mira esta. La perrona es esta, güey. Y acá está su etiqueta, es de Acapulco, güey. XL, pero está a 24 dólares, güey. 24 dólares, mi may. Es lo que cuesta esta. Está chidita. Y es una XL como más mexicana, ¿no? Como todavía más chiquilla, ¿no, güey? Porque sí está medio pequeñita, güey. Pero sí hay buenas aquí playeras como más de... Sí, casi todo es como muy antaño, güey. Por eso yo creo que es todo esos precios, güey. Porque son playeras acá muy antañas, muy selectas, güey. Pero pues como les digo, ¿no? Que por allá también te puedes encontrar. Y más vanas, más vanas. Mira, mis santitos. Otra, güey. No, con esta. Lo hemos llevado puesta, güey. Nuestro trámite de la mesa hubiera sido más sencillo, mi may, eh. Con esta, güey. Prenda gringa, con prenda gabacha, mi may. Para la colección de prendas gabachas que tenemos ahí en el closet, mi may. Aquí está la mera chula hada. Pero yo creo que hay que pasar para esa sección, mis santitos. Esta ribuxita. Bastante antaña. 30 dólares. 30 dolaritos, mi may. Vamos a pasarnos para la sección de jackets donde está separado. Ahí está por Harley Davidson. Las Batteens, mi may. Ah, no, como son como de bandas, ¿no? De bandas. Las playeritas de bandas. La deportiva, güey. Suetercitos, men jackets. Y de todo un poco vamos a ir viendo, mi may. A ver qué nos encontramos de por acá, que esta sección se ve más chidita. Y aquí también está la sección de las botas piporras, mi may, mira. La botita, la piporrita. 99 de la piporrita, mi may. Aquí hay dos sudaderitas chidas, güey. Pero se ve que son como talla S, güey. Casi todo es talla S, güey. Como más de niño, güey. Esta de Coca-Cola se ve chida, güey. Pero igual está bien chica, güey. 22 US dólares, mi may. 22 dólares. Aquí sí está más manchadito que nosotros dos lugares, mi may, ya. Y aquí no se ve que tengan su sección de ofertas. No, pues aquí hay buenas chamarritas, güey. Pero vean, ahí me latió como esta. Esta me latió, mi may. Pues está a 56 pechereques, güey. 56 dólares de aquí. Hace como casi mil varos, güey. Pegando a los mil varos, güey. Está chida esa chamarrita, pero pues sí está manchega, güey. De las décadas de los 60s. Aquí no había dado cuenta, pero que trae la etiqueta, güey. Pues la época, ¿no? De las prendas, güey. No había notado. Por ejemplo, esta es de los 60s, güey. Aquí unas noventeras. Esta es de 70s, 80s. Esta era de los 60s, pues otra época, ¿no? Como que el señor que te había puesto la chamarra alguna vez, abofeteó a su esposa alguna vez, hubo violencia transfamiliar en ese hogar. Así que esta chamarrita no me la voy a llevar por eso nada más. Y pues por el precio también, ¿no? Por el precio, güey. Como que traigo ganas de algo así de pana, güey. Como algo así de este material y cafecito, pero... Pero pues otro costo, mi mami, ¿no? 63 dólares, mi mami. Década de los 70s, 80s. Esta está chingona, güey. 58 dólares, güey. Sí es de morra, pero a ver qué tal queda. ¿Sabes qué? La ropa es de para todos, mis santos. De todos y para todos, güey. Ya quítate en la mente esas cosas de géneros y la chingada, mis santos. La ropa te se ve, ¿se ve? ¿Se ve muy de morra? ¿Se ve muy larguita? Y luego con esas, con esas. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve muy chido, no? Se ve muy larga, ¿va? Ese envidiado, ¿sabes? Se me ve bien, pero... Tengo coraje, güey. Que me la voy a llevar, güey. Aquí yo creo que una vez vamos a llevar como una playerita o algo así, mis santos. Porque sí está todo más manchadón, ¿no? Está más caro, güey. Y pues para no caer gordos, ¿no? Ni modo de nada es llegar acá a grabar, más no sé, probarte la ropa y... Ya salir una cita que nos dieron la atención de grabar. Nos está dando chance todo chido. Ni modo de nada, llevarles algo, ¿no? Porque si hay una playerita, una playerita porque no nos vean, fue al salir. Pero el peor es que aquí como las playeras todas, ahí, ¿qué dicen? Sesenteras, setenteras, acá. Hasta las playeras están como en 40 dólares, 50 dólares, mi Maya. Hay que buscarle muy bien. Mis santitos, ve nada más, güey. Aquí también tienen las joyas, ¿eh? Las playeras santañas de los luchadores. Tenemos a Taker. Mankind, Goldberg. Dos playeras de Stone Cold Steve Austin, la del Royal Rumble, güey. Ese Royal Rumble, ese es como de los 2.000, güey, ¿eh? Esa está bien chingona, pero los precios están de 200 dólares, casi todos están 200 dólares. Y la del Undertaker está a, creo que 185, güey. Mira, mis santos, aquí está la sección de las chamarras de luz y fuerza del centro, güey. ¿Sabes esta de luz y fuerza cuándo está? 43, güey. Levi-cita. Luz y fuerza colaboración con Levi's. 43 dolaritos. No, mejor me espero a que merezca mi tío la chamara que tiene de luz y fuerza y ya la grapa me la llevo, mi Maya. Pues, ahorita encontré una playera que sí me la tío, pero una sí, no mames, se me hace bien manchada, güey. ¿Ves, güey? 23 dólares esta, güey. Pero la neta, las otras cosas que me la tío me están todavía más caras, güey. Me va a oler hasta el ano, pero me voy a llevar esta, 23 dólares, güey. Con jordines de fechera, güey, algo así. Ah, con eso, ustedes lo saben, mis mays. Con eso compramos hasta unos outfits para dos, tres días, güey. Pero, pues, vamos a ver. Ojalá encuentre otra cosa todavía más chida, pero por ahorita está con todo el dolor de mi corazón. Vamos a entrar a esto. Mis santitos, la neta, sí la estoy pensando un chingo para esta playera. Lleva rumbo a la caja y como que dije, no, güey, se me hace un chingo, güey, pagar los más por compromiso que por ganas esta playera, güey, 23 dólares, güey. 400 pechereques aproximadamente por esta tallera. Se me hace que no los vale, la neta. Y, pues, me di un rolecito, güey, y aquí encontré esto, mi May. Estas botitas, güey, que son del 8 y Merri. Ah, no, son del 11 y Merri, güey, no me van a quedar, güey. Están muy grandes, pero me latieron estas, güey. Están chiditas, güey, 48 dólares, pero creo que todavía, pues, me pondría más, güey, y me late, güey. Voy a probármelas, a ver qué pedo, ¿no? Ah, no, pues, sí me quedaron, ¿eh? Se ven muy grandotas, güey, se ven muy mamertas, ¿o no? Pues, sí me quedaron chidas, güey. Nada más me queda como un medio numerito grande, güey. Es el doble que la llera, pero, pues, sí, también todavía valen más unas botitas que esas, ¿no? A ver, no, no se puede ver cuánto me queda, pero sí, más o menos, hay como un de dulce que queda extra. Ya sabes, ¿no? La clásica de ponerle doble plantilla a mi, May. Y esta, de verdad, sí me la tiran un chingo, güey. Son conversitas, nunca había visto este modelo, güey. Está mamalón, güey. Entonces voy a calzar la izquierda porque tengo la pata más grande, una pata más grande que la otra. Ya si me queda la otra bien, ya chingamos. Mis santitos, pues, ya hemos terminado la compra. Esas botitas, la neta, sí me la tiran. Las voy a poner con triple calceta y doble plantilla para que me queden exactas, pero están bien perronas, mi May. Están muy chidas. La neta, pues, es una experiencia nueva venir este tipo de pacas, güey. Pues, la neta, se me hizo bastante caro algunas cosas. Las pedidas que compramos en el segundo local con el compita mexicano, güey, el buen ABA. Ahí sí tenía, aparte de que tenía precios acá manchados en unas piezas, tenía otras todavía más accesibles que al menos en este lugar, ¿no? Y todo, la neta, muy chido, güey. Muy bien, en todos bien. No es como ya que nos hacen pedo de entrar a las tiendas grabando, güey. Todos bien tranquilos, güey. No hacen ninguna bronca, güey. Te dejan grabar sin pedos. Te atienden muy bien, güey. Y, pues, como vieron, nada más entramos la mayoría del tiempo en chinchar. Y nadie nos dijo nada, ni nos volvieron a ver feo ni nada. Todos muy chidos por acá, mi May. Mira todo dar. Y, pues, bandita, ya saben, una nueva, mis Mays. Aquí está la paca fresona en estos locales de este tipo. Hay bastantes. Y, pues, no conocemos aquí la zona. No sabemos ni qué perro, pedo, cómo es por aquí. Pero, si bien tengo entendido por lo poco que nos dijeron, los tianguis que les llaman aquí las pulgas. ¿No es aquí la pulguita? ¿Cómo le dicen? ¿Sí, va? Que las pulgas, güey. Son sábados y domingos nada más. Y nosotros no nos va a tocar aquí el fin de semana. Tenemos que regresar allá a nuestra tierra, mi May. Pero para la próxima venimos aquí a grabarles un tianguisito. Y ya andaremos recorriendo, aprovechando que ya podemos pasar de este lado de distintos lugares de la Unión Americana, mi Mays. Para que la bandita nos comente dónde quieren que vayamos, dónde nos quieren ver. Y, pues, por ahorita solo tenemos vistas de turistas. No podemos dar eventos. Pero, pues, ahí en los comentarios nos vamos a ir dando cuenta quién comenta, quién nos piden. Para que tengamos la visa de trabajo. Ahí luego, luego hacer el show en donde más nos comenten, mi Mays. Gracias por mi parte de este video, mi Mays. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos estar aquí dándonos sus vistas, mi Mays. Apoyándonos siempre. Y no se les olvide poner el hashtag de este video. ¿Hashtag qué? ¿Qué, mi Santos? ¿Qué será? ¿Hashtag Paca Fresona? Hashtag Paca Fresona. Para que nosotros podamos que vieron el video completo y que llegaron hasta el final. Y como muestra de agradecimiento, les demos un corazón sote, mis condenados. Nos vemos en el siguiente. Y arriba México, chingao. Y sigan, pre, sigan echando el certificado de perra, pinche humildad, compa, huevo. Nos vemos en el siguiente, mi Mays.